En los próximos minutos vamos a presentar un protocolo de actuación en unidades de incidencia cardíaca. Esto es una serie de cuatro vídeos donde desglosaremos cada uno de ellos presentados por diversos autores. Cabe decir que este documento es fruto del esfuerzo y de la experiencia profesional de numerosos profesionales que han visto la necesidad de intentar protocolizar lo que cada día vemos en las unidades de incidencia cardíaca que es el tratamiento del paciente con congestión para cierto o con cierto grado de descompensación que lo tratamos de manera ambulatoria. Hemos visto en los últimos años como aparece en la literatura numerosos grupos de expertos que hacen o presentan protocolos de actuación en paciente hospitalizado. Sin embargo, no hay en la literatura protocolos o algoritmos de actuación en el paciente descompensado pero que manejamos en las unidades de incidencia cardíaca de manera ambulatoria. Vuelvo y repito, este es un protocolo fruto del esfuerzo de muchos profesionales a los cuales les doy las gracias desde la Sociedad Valenciana de Cardiología. En primer lugar, todos tenemos que tener claro que la congestión es el principal fenómeno fisiopatológico responsable de los síntomas y signos en el paciente descompensado y desgraciadamente los síntomas y signos que clásicamente utilizamos ofrecen una rentabilidad diagnóstica bastante limitada para cuantificar de manera objetiva el grado de congestión de nuestros pacientes. Y no solamente los síntomas y signos sino que también las pruebas de imagen como por ejemplo una radiografía de tórax convencional o incluso los peptíos natriuréticos que no son el mejor biomarcador para estimar el grado de congestión. Así pues, en cardiología y concretamente en incidencia cardíaca tenemos numerosos biomarcadores que nos exploran diversas vías fisiopatológicas, sin embargo, hasta el momento no tenemos un biomarcador claramente contrastado, sólido, que nos esté dando información válida, precisa del grado de congestión del enfermo. Y en este sentido y desde la Sociedad Valenciana de Cardiología hemos hecho un esfuerzo en ese sentido. Como antes os he comentado, hay numerosos protocolos para el manejo del paciente descompensado. Cada vez se intenta hacer una monitorización más precoz y la modificación del tratamiento según las primeras horas tras instauración del tratamiento de congestivo, como muestra esta diapositiva del consenso europeo reciente publicado ya el año pasado. En este consenso se evalúan parámetros clínicos de congestión que como antes comentamos ofrecen bastante duda en ciertos pacientes, ofrecen datos de radiografía de tórax y ofrecen y como biomarcadores nos sugieren la utilización de pepteos natrioléticos e incluso pruebas ecográficas como la estimación, la ecopulmonar o la estimación de la vena cava mediante ecografía tradicional. Falta ver si realmente este protocolo puede ser implementado en práctica clínica y si realmente este protocolo de actuación se traduce en una mejoría en resultados clínicos de los enfermos. En ese sentido nosotros en este protocolo además añadimos el posible valor del marcador CA12-5, los niveles plasmáticos que ya hemos observado en numerosos trabajos como claramente se asocian a mayor grado de congestión, sirven para la estratificación de riesgo, sirven para la monitorización evolutiva tras un ingreso, tras una descompensación y nos sirven para el tratamiento. Así pues pacientes con valores muy elevados de este biomarcador son aquellos susceptibles de un seguimiento mucho más estrecho y de un tratamiento más agresivo con diuréticos. Aquí lo vemos claramente como este biomarcador se asocia claramente a parámetros clínicos clásicos de congestión, se asocia a peor pronóstico y tras un episodio agudo, tras una descompensación, la no normalización de sus valores se traduce en un peor pronóstico. Y lo que es más importante, valores altos probablemente junto con una valoración clínica exhaustiva nos podrían servir para identificar a aquel paciente en el cual hay que tratar de manera más agresiva, con terapia diurética más agresiva y por el contrario valores bajos o su normalización en el tiempo, nos están indicando aquel paciente donde probablemente podríamos desintensificar el tratamiento diurético. Así pues, aquí presentamos el protocolo de congestión, es un documento avalado por la Sociedad Valenciana de Cardiología donde en la primera parte, la parte superior, vemos cómo debemos guiarnos en ese paciente congestivo, ambulatorio que vemos en una invención en ciencia cardíaca, deberíamos, además de los parámetros clínicos característicos, deberíamos intentar ver biomarcadores que nos ayuden a confirmar realmente que la congestión es el problema del enfermo. En ese sentido proponemos peptíos natiuréticos, niveles de C12-5 o incluso si está disponible la ecografía, la evaluación de la ecopulmonar o incluso la vena cava, el diámetro de la vena cava. Nos podemos encontrar con dos situaciones, pacientes con congestión muy llamativa, con congestión muy importante donde luego el doctor de la esprilla presentará el protocolo a seguir. Nos podemos encontrar con pacientes con congestión clara pero una congestión moderada o si puede ser leve, signos incipientes de congestión donde podríamos sugerir que el tratamiento es la intensificación de los diuréticos bioral. Por último, una vez conseguida la euvolemia, ese enfermo hay que intentar optimizar el tratamiento médico. También mostramos, damos pautas de cómo iniciar y de cómo titular al alza los fármacos que todos nosotros debemos utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente difunción sistólica y además damos pautas también para el tratamiento ambulatorio de fármaco inotropo como el ivoximendan y de la corrección de la ferropeña con hierrocarboximaltosa. Bueno, vamos a continuar con los protocolos de actuación, en este caso aquel paciente que viene con congestión grave o aquel paciente que está ya previamente con dosis altas de diuréticos orales y persiste con gestión. La vía parenteral le pone solución al primer problema que nos enfrentamos en el paciente ambulatorio que es la vía oral. En la práctica clínica diaria, los diuréticos de ASA son los agentes más frecuentemente utilizados para el tratamiento del paciente congestivo. Sin embargo, uno de los problemas principales que tenemos con este tipo de terapias es su muy variable biodisponibilidad, sobre todo la biodisponibilidad cuando es por vía oral. Concretamente la furosemida es la que mayor variabilidad tiene y puede oscilar en torno a entre un 50 y un 70% y esto empeora sobre todo en los pacientes que tienen congestión intestinal en los que la absorción se ve incluso aún más disminuida. En estos casos, pues, los pacientes cuando administramos una dosis de vía oral tenemos que superar una concentración plasmática determinada para poder alcanzar la naturesis. Y esto lo logramos administrando diuréticos de ASA por vía parenteral. Podemos administrarlos tanto por vía intravenosa, que en este caso da disponibilidad del 100%, es decir, toda la dosis que nosotros administremos por vía intravenosa la vamos a tener en su concentración plasmática y superamos sin ningún problema el umbral de naturesis que los pacientes con insuficiencia cardíaca completamente con congestión tienen incluso más elevado que los pacientes que no son congestivos. Otra vía que disponemos y que podemos utilizar en la práctica diaria es la vía subcutánea. La vía subcutánea es una vía segura y que también es muy eficaz y que nos puede ayudar a vencer ese principal problema que es la absorción oral. Una vez tenemos al paciente en el hospital de Díaz, podemos plantearnos una segunda alternativa que es el manejo del paciente con bomba alastomérica con furosemida subcutánea ambulatoria, incluso mantenida durante varios días. Y de esta forma lo que hacemos es vencer otro de los principales mecanismos de resistencia diurética, especialmente en el paciente ambulatorio, que es la retención de sodio por diuréticos. Esto es un problema porque nosotros en la práctica diaria habitualmente administramos dosis de furosemida oral y las administraciones pues habitualmente las hacemos con concentraciones que van por la mañana, al mediodía, en algunos casos por la tarde. Sin embargo, durante muchas horas el paciente está sin tratamiento diurético y ese es el momento en el cual aumenta la videz de sodio y muchas veces no conseguimos un beneficio con las concentraciones orales. Esto lo podemos vencer con las furosemidas subcutáneas, una administración parenteral por vía subcutánea continua que podemos administrar incluso hasta 100-120 mg día con bombas elastoméricas que hay de varios tipos, concretamente las que más utilizamos son las bombas de 5 días. Esas bombas administran una concentración dependiendo de lo que nosotros le pongamos, pero que su velocidad de infusión es constante de 2.1 ml por hora, con lo cual estamos administrando un volumen total de 50 ml por día. Por ejemplo, si nosotros preparamos la bomba elastomérica de 5 días con 500 mg de furosemida, eso administraremos una concentración diaria de alrededor de 100 mg al día. Y si la yodisponibilidad es parecida a la yodisponibilidad intravenosa, estamos garantizando de que ese paciente va a llevar 100 mg día intravenosa con una yodisponibilidad del tiempo. Y de esta manera vamos a vencer uno de los mecanismos de la resistencia diurética, que es la retención de sodio por diurético. Y por otro lado, también tenemos otra alternativa, que es la administración de furosemida a altas dosis, combinada con suero salino hipertónico. Esta es una estrategia que también podemos utilizar, incluso en el mismo paciente cuando va al hospital de día, en un sillón, se administra por bomba de perfusión. Y lo que garantizamos con estas concentraciones tan elevadas, combinadas con suero salino hipertónico, es que mejoramos el relleno plasmático, que es uno de los principales problemas, sobre todo cuando tienen congestión, sobre todo extravascular. De esta manera, la furosemida combinada con suero salino hipertónico va a aumentar la concentración de sodio en el volumen plasmático y, por tanto, va a favorecer el paso del líquido extravascular al espacio intravascular. Y de esta forma mejoraremos la percepción renal, mejoraremos la llegada de la furosemida a su sitio de acción y, por tanto, obtendremos una muy elevada y muy eficaz respuesta diurética. Esto, por supuesto, tiene que ir de la mano con una optimización del tratamiento oral. El paciente que tú le administras una dosis muy elevada de furosemida puntualmente en un día y se sigue con una furosemida oral al día, pues el paciente a las 48 horas lo vas a tener en la misma situación. Por tanto, es muy importante optimizar el tratamiento diurético oral con altas dosis y combinando diuréticos con un bloqueo secuencial de la nefrona para garantizar la decongestión opcional. Y, por otro lado, siempre hay que tener en cuenta que si nosotros no garantizamos de que el paciente vuelva a, se mantenga fuera de congestión, tenemos que optimizar el tratamiento con evidencia de denuncia eponéptica. Concretamente, lo que es un neurohormonal con inhibidores del sistema reina y tensional dosperona que mejoran la existencia diurética siempre y cuando siempre mantengamos una adecuada perfusión renal y eso lo mantenemos con una presión arterial media por encima de la presión arterial media por encima de la presión arterial 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 Una vez superado la congestión intensa mediante tratamiento intravenoso o bien un paciente que recibimos por primera vez con una congestión moderada, el tratamiento de base va a ser un tratamiento vía oral. Junto al diurético de ASA, la primera opción del esquema va a ser añadir otro diurético a nivel del ASA distal, principalmente tiácidas o clortalidona. Sabemos que la reabsorción de sodio a nivel del ASA de gen le supone aproximadamente un 25% del total del sodio que reabsorbe la nefrona y el añadir la tiácida o la clortalidona nos aumenta un 5% esa inhibición de la reabsorción. Cuando esto no es suficiente, vamos a desplegar el algoritmo en tres posibles opciones. La primera, acetazolamida y es el GT2 o tolbactam. Yendo punto por punto, sabemos que el principal lugar de reabsorción del sodio a nivel renal es el túbulo proximal. En este túbulo proximal quien va a inhibir esa reabsorción va a ser un diurético clásico como la acetazolamida que podemos utilizar con la dosis indicada en el protocolo. Tenemos estudios ya previos donde nos dice que el añadir acetazolamida al diurético de ASA disminuye la resistencia diurética y aumenta la natriuresis. Y tenemos estudios en marcha para valorar esta combinación del diurético de ASA con acetazolamida. La otra alternativa, sobre todo si es un paciente diabético, es añadir un ISLGT2 que también va a inhibir esa reabsorción de sodio mediante la inhibición del co-transportador sodio-glucosa a nivel proximal. Esta estrategia, este acercamiento a utilizar ISLGT2 en la congestión, ya estaba también en el protocolo de Mullens del año 2019. La evidencia que tenemos de uso de ISLGT2 en un paciente en fase aguda ingresado por insuficiencia cardíaca es baja pero ya tenemos datos con impaglifocina en pacientes ingresados no en un paciente ambulatorio como es este algoritmo en el que sin mejorar la clase funcional, sin reducir péptidos sí que reduce los reingresos hospitalarios a 30 y 60 días. Y la tercera y última opción, principalmente en hiponatremias importantes, es el añadir el Tolvaptan al tratamiento médico previo. Por último, no se nos puede olvidar que si el paciente sigue congestivo, pese a toda esta terapia vía oral, podemos utilizar la diálisis peritonial como una alternativa para vencer la congestión refractaria de nuestro paciente. Siguiendo con el documento de los protocolos de la unidad de insuficiencia cardíaca, una parte del mismo es para la titulación y optimización terapéutica. Una vez tenemos al paciente con un buen tratamiento para reducir la congestión, es el momento óptimo para la optimización terapéutica. Y para eso, en el propio documento, existen las dosis de titulación de los distintos fármacos. Tanto de IECAS, como de beta bloqueantes, como de ARA2, como antagonistas a mineral corticoides, como los bloqueantes del canal IF, donde vemos la dosis de inicio y la dosis objetivo para reducir la muroinmortalidad. Además, no solo es titular, sino también debemos de aprovechar para optimizar ese tratamiento y para reducir realmente esa muroinmortalidad con el cambio de inhibidores del sistema reinaje tensina a el compuesto sacubitil-balsartán. Y también, en este documento, están las claves para pasar la dosis a tanto dosis altas como dosis bajas de IECAS o ARA2 a sacubitil-balsartán, dicen los pasos en que se debe de realizar cada una de esta estrategia. Por otro lado, además, es un momento también idóneo para comprobar los depósitos de hierro. Y así, en el propio documento, se dice que si el paciente tiene una ferritina por debajo de 100 microgramos o entre 100 y 299, cuando la saturación de la transferrina es por debajo de 20%, debemos de comprobar el estado de anemia y con estos dos parámetros, ferritina, índice de saturación y el estado de anemia, decidimos la suplementación del paciente con hierro carbosimaltosa. Y aparece el cuadro en el cual, dependiendo del peso del paciente y de los niveles de hemoglobina, el déficit de hierro se trata con unas dosis entre 1500 o 1500 o hasta 2000 de hierro carbosimaltosa. Y, por último, el uso del levosimendán de forma ambulatoria en las unidades o en las unidades de medicina cardíaca y en hospitales de día. Y así también, en este documento, existe cómo se debe de manejar este tipo de pacientes, cómo se debe manejar este tipo de perfusiones, así como las dosis recomendadas, la velocidad de perfusión, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Y así también, en este documento, existe cómo se debe de manejar este tipo de pacientes,